...de puerta. ¿Qué haces? Mira, chaval, no la jodas más. Deja la maldita puerta y tráeme la caña. ¿Qué? ¿Qué cojones te pica ahora? Voy a tener que servirme una caña en mi propio puto bar, ¿o qué? ¡Que me traigas la jodida caña! ¡Hostias! ¿Eh? ¿A qué esperas? ¡Hijo perra! ¿Qué has hecho? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Estás loco! Eso es lo malo, que no estoy loco. Su caña. ¡Cuidado! 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 No me llamo Carlos. Me llamo Ismael López Matauco. Voy a tener que andar con más cuidado estos días. Tenía que haberlo hecho el primer día. ¿Cómo has podido? Estás loco. Que allí no nos queda dinero. Tenías que haberlo visto. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Estás loco! ¡Pah! ¡Haz esto! ¡Ja, ja, ja! Eres un payaso. Hay chocolate. Tendremos que irnos de aquí. Igual que siempre. No encontraremos otra casa. Otra pata a la puerta y otra casa. Como esta nunca. No hace falta irse. Nadie va a entrar al bar en semanas. ¿Y cuando lo encuentren, qué? ¿Quién me ha visto la cara? ¿Cuatro putas? Diputados, peritos que nunca han estado allí. Gentufa. Solo hace falta tener cuidado. Como siempre. Saludos. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.